Bueno, primero que todo, con el saludo, nos acompañamos la reforma tributaria porque afecta directamente el bolsillo de los colombianos, golpea la calidad y las condiciones de vida del pueblo colombiano. Segundo, nosotros, si hoy revisamos salario 2016 más 7% menos reforma tributaria, da un total desbalance en la economía familiar. El salario 2017, entre enero y febrero, con la inflación de estos dos meses, con la reforma tributaria, obligará a los colombianos a comprar la cadastra familiar de 2016 con menos alimentos y de menos calidad. Senador, ¿qué propone usted al gobierno nacional? No, ya no es el momento. Como senador, yo actué y negué la proposición, negué el articulado y negué la constitución.